Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a NickPlay y en esta ocasión vamos a encontrar un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a hablar del drama 2521 y vamos a hablar de su capítulo 16, el final que se reveló el día de hoy. Así que sin más vueltas, comencemos. Comienza el capítulo con Maxi recibiendo la noticia de que fue aceptado como corresponsal oficial en su trabajo, así que ahora tendrá su puesto de trabajo fijo en los Estados Unidos, algo que Bak Ji le cuenta a Hidoo entre lágrimas y ella lo felicita. Vemos que Bak Ji un día vuelve a Corea y confunden en el aeropuerto su maleta con la de Hidoo y él se la lleva a su casa. Ella y él hablan y sin echarle la culpa a nadie más deciden terminar, ya que la distancia los separó tanto. En el mismo lugar donde se conocieron, ellos dan por terminada su relación. Más adelante Hidoo para cambiar su teléfono necesita a Bak Ji ya que tenían un plan en pareja y luego de que éste va a verla terminan hablando de por qué terminaron, de quién es la culpa y vemos que Hidoo está muy decepcionada de él y no quiere saber nada de Bak Ji. Vemos que Hidoo termina en el hospital y le pregunta a su mamá por qué tuvo que terminar todo así con Bak Ji. Mientras Bak Ji vemos que recibe en su casa algunas cosas que compartía con Hidoo que están llenas de recuerdos y unas palabras que escribió ella, algo que hace llorar a Bak Ji. Al otro día Hidoo recibe la noticia de que Bak Ji se va a mudar y ella lo va a buscar y lo mismo hace él pero vemos que no se cruzan hasta el final, que él la ve en la parada del autobús y entre lágrimas se abrazan como pidiéndose disculpas por todo. Esto pasa en 7 años y vamos al año 2009. Vemos que en el noticiero buscan un reemplazante de la madre de Hidoo y ella recomienda a Bak Ji ya que él es talentoso y sería una cara fresca para el público así que Bak Ji vuelve a Corea para su nueva posición. Vemos que a Sung Wan se le muere el padre, Hidoo, Higwon y Yurin van al funeral. Nos enteramos que Hidoo está casada y que Yurin y Higwon se están por casar. Luego vemos que más tarde llega al funeral Bak Ji a darle su respeto a Sung Wan. Algo que también vemos es que el hermano de Bak Ji el menor creció y cuando se ve con Sung Wan le pide verse ya que en el pasado habían prometido Sung Wan que cuando él sea más grande se iban a ver y bueno finalmente ella le da su número de teléfono y como quedan a entender que ellos dos van a salir. Vemos luego la escena donde Bak Ji y Hidoo hablan por televisión que ya habíamos visto antes. Vemos que Hidoo ganó su última medalla y se retira ante la prensa. De esto vamos al presente. El dueño de la tienda de cómics se encuentra entre las cajas viejas un sobre que Bak Ji le dejó una vez para Hidoo cuando él volvió a los Estados Unidos y vemos que este es el halla de llegar a Hidoo a través de Min Chae. Vemos que Min Chae se lo da a su madre diciéndole que no quiere leer su último diario íntimo que a partir de ahora quiere escribir su propia vida y que va a volver a ballet. Vemos que Hidoo abre el sobre con su último diario íntimo, ese que le faltaba. Ves que hay palabras de Bak Ji que agregó y vemos que así ella cierra su etapa. Vemos que ella va a ese lugar, ese túnel donde pasaban con los chicos y vemos como que cierra esa etapa recordando esa juventud. Por último vemos a alguien de espaldas que parece ser Bak Ji que necesita la contraseña de una página que hace 15 años no abre y vemos que su contraseña que le piden del primer amor es el nombre de Hidoo y ahí termina el drama 25-21. La verdad que este fue un final muy decepcionante, fue un final muy feo. No pasó nada de lo que todos esperábamos, no vimos a Bak Ji en el presente. Así lo mostraron de espaldas y nada más. No tiene mucho sentido, no mostraron quién es el padre de Min Chae. No mostraron nada sobre los otros personajes en el presente. No mostraron ni a Yurin, ni a Higuo, ni a Sun Wan, ni a nadie en el presente. Solamente a la Hidoo Mayor. Creo que fue un final bastante decepcionante y la verdad que no me gustó. Fue un final que creo que por un tiempo va a ser bastante comentado porque fue bastante malo el final. Por lo menos para mí fue bastante malo. Entiendo que ella haya cerrado esa etapa de la juventud y toda la cosa. Pero fue un final creo que apresurado, sin sentido. Y que la verdad que me hubiera gustado que sea distinto. Así que bueno, espero que les haya gustado este resumen del drama. Seguramente después se vendrá un debate. Se vendrá otro video hablando un poco más sobre algunos detalles del final. Así que espérenlo. No olviden dejar su like y suscribirse para más videos así. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima. Es más NickPlay. ¡Chao!